Uy, seguro que está aquí tan seguro Uy, mirá, boludo Hasta mataría a Miguel Ronaldo que quiera muerto Mal, boludo, me vas a matar Ay, boludo Che, Fede, estoy re aburrido Voy a hacer un video en tu canal, ¿ok? Voy a hacer un montón, pero voy a hacer un montón Pero voy a hacer un montón Usa Vamos a ver Dejade de gritar, Fede, sos un ratón de mierda, flaco Dejade de gritar, Fede, sos un ratón de mierda, flaco ¿Sale a hacer directo de Rojo? Yo soy en Youtube y no soy Twitch Yo prendo el dibujo También me posee a Mixer Creo que anda bien Cosa de los directos La posta, nunca se me ocurrió hacer directo A ver Ah, pará, se puede activar chave directo Creo Más opciones, público El Twitch no me pagan, por eso no me voy a Twitch Bueno, ni idea Eh, miniatura ¿Qué miniatura? De teoría videojuegos Bueno, ni idea Ni idea de cómo se pone el chat La verdad La verdad no No pensé en eso Malaiche Bueno La verdad no Ni nadie en mi directo, guacho Re triste esto Malaiche Bueno Hubo mal ahí Nadie mira mi directo, guacho Nadie mira mi directo, man Re triste Hubo mal ahí Nadie mira mi directo, man A ver Voy a hacer una parte A ver A ver si alguno se mete Ahí está A ver Voy a hacer una parte A ver si alguno se mete Ahí está ¿Qué hago? ¿No se me escucha? A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver si alguno se mete Ahí está ¿Qué hago? ¿No se me escucha? A ver Ya no se me escucha un pito Y... Hola, 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 hola Y... 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 Hola, 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 hola Equipo de deslación Cuatro... Eh... Y... Hola, hola, hola Uy, lo están resiteando Uy, eso fue No venía como Funciona esto de los directores No venía como Funciona esto de los directores Funciona esto de los directores Ah, sí que se me escucha el amor dudo Listo, listo A ver Estamos viendo ¿Cómo será que Se habilita el chat, amigo? Y en primer lugar, ¿por qué lo deshabilité? En primer lugar En primer lugar Yo la he usado en un video De Fortnite Con mi dúo Va a ser amigo sin montón Pero bueno, configuraciones Configuraciones, canal Configuración avanzada Bueno Estamos acá Ni idea La aposta en ni idea Praticando Si volvemos a la pantalla Permitir los comentarios Están activados No puede ni idea Que nos vamos Ahora Vamos a la presentación Ok Vamos a la presentación Ok Hola A ver, a ver Y si, boludo, yo lo puedo poner A ver Vamos a pelear contra estos flacos Fotos, dice Bueno, sacame una foto Y pará, este viene al PvP No, man, soy Bonardo Ay, se me escapó A ver Yo no soy muy bueno haciendo directo, pero más o menos A ver, paga A ver, me quedaron como 100 A ver A ver No, amigo, voy a tratar de hacer subir El canal de mi hermanito Tengo que hacer subir el canal de mi hermanito Uh, uh, pará, pará, pará A ver A ver Ahí está A ver Voy a mandar de vuelta a la party Los que se quieren meter Barra party list Y se meten a la primera A ver Voy a poner un split No, somos 5 Meto muy lo que sea A ver Se debe reescuchar a mi hermanito gritando atrás Creo que él también está haciendo directo Creo que es Fortnite Uy, pará, pará No, no tengo más Vamos Nada, amigo Me estoy mandando de regla directo Cuando lleguemos a 10 Vamos a ver Che, Fede No se ve en pantalla completa Che, Fede A ver A ver ¿Cómo que no se ve en pantalla completa? Debería ver ¿Estás en YouTube? A ver ¿O son los videos ahí? Ah, porque tengo la resolución en Minecraft muy alta A ver Perdón, pero el video ya no funciona A la posta soy un pete haciendo directo Captura de juego ¿Qué estoy haciendo, man? A ver A ver A ver si pongo esto así A ver, a ver Uy Poco a poco Se va logrando A ver ahí Y ahora esto lo Uy Para el reculo Voy, yo fue Lo dejo así ¿Qué es esto? ¿Un directo seria? A ver Uy, no Pará que me hace pingo, Master Da Da, Master ¿Sos un ratón, flaco? Ya, lo regorea Uy, no, boludo No Pará, pará, pará Tranquilicete Uy, uy Uy, chau Nah Me resentaste A ver cómo se ve Ni me fijé cómo se ve Uy, se ve para el ojete Uy, no importa Ya está Lo dejamos así Madre amigo Te mando salud Para hacer eso Empate ¿Cómo me empate? ¿Cómo te voy agarando? Me siento re virgo haciendo esto amigo Pero estaba aburrido Pero estaba aburrido Y me pintó Ser youtuber A ver Está todo hecho así ¿Cómo se diría? Casero Mirá La canción Estoy poniendo un remix In copyright De youtube Y... En youtube Sí, ¿no? Y... Acá en minecraft no Está todo para el red Chote Y no se entiende nada Pero bueno Pero bueno Creo que se me escucha por lo menos Con eso está bien Me debería instalar Streamlabs Amigo Sí, yo sé Sí, yo sé Tengo buena PC Y se mete al servidor practice Por eso estoy haciendo Dale, voy Uy, no Pará, pará No, este no es Este no es Pará ¿Dónde está el otro? Ah, ¿lo mataron? No Sí, muero Mirá, foto ¿Quién era? Mister famoso ¡Mmm! ¡Uy! ¡Ay, Dios! ¡Mini, puto! ¡Para! Uy ¡No, no! ¡Me muero! ¡Ay! Mala miedo Te rezen todo La miedo ¡Ah! ¡No, me muero! ¡Ah, me muero! Che, la próxima Que haga directo Voy a producirlo Un poco mejor Porque así está Re choto ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Si me saqué Tintra y tres! Mi hermano Pinteado en el Fortnite Gritando Fordix ¡Uy! ¿Y cómo lo mandé De casa duende ¡No! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Ao, se te muestra el recado! ¿Vos enfocára el teclado? Split de screen ¿Verdad? ¿Qué decía? Split party A ver Voy a loot ese Yo también ¡Dale! ¡Master! ¡Va a ganar la master! ¡Che, master! ¡Eh! ¡Un master! ¡Eh! ¡Un master! ¡Dale! ¡Vamos a ganar la master! 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 ¿Alguna vez se la da conmuda? ¡Uy! ¡Para pará! Se volvió re loco El Pro 212 No, 212, perdón Me re confundí Está re loco, amigo Viene de nazi De la compré, bro Che, no sé si mi voz va para youtuber Pero va Uy, pará, pará Pará que Master lo está humillando Yo también lo quiero humillar Chao Ya A ver, a ver Le hago la humillación Baja, no, baja No, 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 no Buena agrada Era re interesado el chaval A ver Hola que hace 12 Este tiene un nombre Cheater A ver Bueno, tiene un multi-cuento Che, no se vería estar viendo el IP Que pueden hacer alto dedos No, no vuelvo a poner más A ver Voy a poner otro split screen Pero ahora voy a poner Y bueno, pa, boludo No pasaste, perdoname Pero no pasaste Igual para la próxima vez Postulate Tipo, postulate de vuelta Pero porque las preguntas son siempre la misma Nomás que fijate De aprendértelo un toque mejor Y capaz A pasar Yo que sé A ver A ver este con el pro Ah, no sé ¿Quién sabe? Yeah No, pero Fijate ¿Cómo es esto? Tratá de aprenderte Tratá de aprenderte Aprenderte Que son los strings En el caso de Java Regedit DNS Etcétera, etcétera Así para la próxima postulación ya Puedes pasar El Mixer no se traga Sí, me parece que Era que no te la sabía Tienes que aprender más clientes Por ejemplo El Gucci Yo que sé El Demon Pero Pero Esos son Dos clientes A ver Tengo que ayudar a mi combo Porque está resentando El Master Che, Fede Estoy haciendo directo En tu canal ¿Te molesta? Es para atraer gente Con Minecraft ¿Qué? Estoy haciendo Directo en tu canal Yo estoy haciendo directo Yo también Yo también Mirá, mirá Tengo gente, boludo Tengo tres personas Y todos son usuarios De micro Eu, pero te estoy Trayendo gente A tu canal No te enojes, amigo Osta, te lo juro Es una verga Mi directo, Fede Pero Es un directo Para, tengo una idea A ver Como se ve Si yo saco esto Y saco esto No, pará Y lo pongo Más Centrado No, no No Ahí está Ahí salió Bueno Acá mismo Gracias A ver Che, guacho Estoy real pedo Para estar haciendo esto Debería spamear Mi directo Es que en Twitch no me pagan No sé por qué Uy, pará, 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 pará Pará, Master No le pegué, boludo No ves que quiere ti En Mixan, sí Por cada idea me pagan Unos cinco o seis dólares ¿Qué es ahí? Uy, el LED PSI Ripea ¿Qué es lo que está abriendo La foto y todo eso? Me la refusí Guau No me puedo chavar ¿Qué es eso? No sé Pará Que lo mata Nalguien Compa ¡Ay! 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 ¡Cuidado! ¡Uy! Nada, amigo, me re salvó el compa Ya, la verdad que no ¡Uy! No tengo nada más ¡Guay! ¡Ya fue! ¡Ay! No muero más ¡Ahí está! ¡Para, para, para! ¡Para, para! Para que este loco quiere team, duro, quiere team Bueno, ya lo van a matar Oye, a ver Yo podría hacer directos con Shaders ¿Vieron uno a uno? Video Shaders, a ver Este, por ejemplo ¿Acá también hay gente? Mirá Sí, podría Y me va una cantidad de centes Bien En la camioneta que está ahí Esto está bien Bueno Eh, pará Me están haciendo foco ¡Eh! Chau ¿Ab Amigo ¡Dow! ¡Dow! ¡Ven a levantarme! ¡Ay! A ver... ¡Uy no! La re pegan Phoenix ZX Amigo Me parece que Yo debería ser el YouTuber Pero ¿Qué YouTuber sería? ¡Dios mío! ¡Uy no! ¡Me lo están reponeando! ¿Por qué no me echo en el momento que quiero hacer algo? No mames Y bueno Y bueno No te la... Y en Hawái que quieres hacer? Que leen... One breakfast match No sé si se escuchará bien, amigos. O si la música está muy fuerte, ni idea. Pero sé que estoy haciendo un directo. Que leen... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.